Este revista se llama Yo No Sé Viene en mi próximo viste, mi primer trabajo Pero ahí sale Escucha Yo no sé, pero sé que algo sé Dime que deis la tierra, querés ver Tanto daño, es tanto que a su ser ove Se pierde casi todo, me dolan fe Yo no sé, pero sé que algo sé Dime que deis la tierra, querés ver Tanto daño, es tanto que a su ser ove Se pierde casi todo, menos la fe Soy de esas personas que viven de momento En malas fallas nunca aprendo descarimientos Tanto lo siento, me mantengo con remordimientos Mi mente pienso defectos y tan sediento Es como niño que no tiene preocupación Que con los días aprende de su lección Yo no sé, es de vacío, sirvo de prisión Olvido a mi Dios y olvido su oración Son detalles que uno deja pasar Y otro color y te tiene que descolorar El respeto ya no existe, tratas de ignorar Porque eres diferente, te dejan de mirar Y me tengo que inspirar porque soy lo que quiero Muchos lo hacen, pero el rap no es dinero Repeto por lo que lo hacen, por los que se fueron Mis hermanos caídos no vemos en el cielo Yo no sé, pero sé que algo sé Y me quedé en la tierra, querés ver Tanto daño, es tanto que a su ser ove Se pierde casi todo, menos la fe Yo no sé, pero sé que algo sé Y me quedé en la tierra, querés ver Tanto daño, es tanto que a su ser ove Se pierde casi todo, menos la fe Me quito el sombrero por mi alma perdía Tengo que conocer a personas que ya conocía Mi madre me decía, cuidado con lo que dicen Aprendiste maestro, maestro ya aprendices Yo no dejo que me pise, no me queda fuerza Se busca la felicidad, se ofrece recompensa Lágrimas pequeñas que se vuelven tan extensas Todos huyen, pero si la guerra no comienza Yo no sé, pero si uno nunca sabe De repente estás metido en un problema grave Y espero, espero que esta canción nunca acabe Sigo en la cuerda, no hay perro que me latre Hasta el último minuto, como a todo día a día Pa' que lloran, ya dije todo lo que lo haría Mi vida se escapa de esta perancolía Vida, tienes algo que decir, mucho tú dirías Yo no sé, pero sé que algo sé Y me quedé en la tierra, querés ver Tanto daño, es tanto que a su ser ove Se pierde casi todo, menos la fe Yo no sé, pero sé que algo sé Y me quedé en la tierra, querés ver Tanto daño, es tanto que a su ser ove Se pierde casi todo, menos la fe Se pierde casi todo, pero menos la fe Se pierde casi todo, menos la fe No seas soberbio, no seas soberbio Entiende, no empezamos de abajo Basta con eso hermano En igualdad de 24-7 En Riga fe, Junius Juan Es Junius Juan, es Junius Juan Es Junius Juan, es Junius Juan Tanto daño, no seas soberbio, no seas soberbio